Es maravilloso en esas introducciones de ese gran conjunto fiesta criolla que creó otro maestro de la guitarra como es Don Oscar Avilés. Había unas entraditas de fiesta criolla maravillosas. Eso, dale, con todo su recutejo. ¡Qué bonito, maestro! José Luis Álvarez está en el cajón y dice, maestro... Las palmas para José Luis Álvarez. Y el maestro también, compositor de música criolla, yo siempre le decía Bonaerges, pero no es Boanerges Amoretti, en el piano maestro. La segunda guitarra de Juanito Velázquez. Un papel muy importante juega la segunda guitarra, en este caso sustituye al bajo que también se utiliza para la interpretación de nuestra música criolla. El mismo compacto de Doris Contreras está aquí en recepción y nosotros le hemos pedido, y ella ha accedido con mucho cariño, interpretar ese vals que se está poniendo de moda, ese vals que lo están solicitando los oyentes, llamando a la emisora. Por favor, pongan, enloqueceme de amor, que su propia autoría tiene doble mérito y tiene doble aplauso la señora Doris Contreras, que próximamente será premiada con la guitarra de oro. Adelante, Doris. Muchísimas gracias. Sí, con las palmas. Cuando siento que me besas, me empieza a brindar el amor, todo mi ser se aprota, sé que me nubla la razón, no, no, no quiero que detengas, llévame ante el penecí y aspirar el sueño de lomba, esa mágica fragancia que van a descer. Sí, con las de tu pie, sí, con las de tu pie, sí, que me besas así, con todo y más despacio, hazme librarte como siempre, y en lo que se te dé amor, no me tengas con tu asturión, y amor con el corazón, y para siempre que juntos los dos viviré con nuestro gran amor. Así, ajá, así como anoche, en lo que se te dé amor, ajá. Cuando siento que me besas, me empiezo a vivir de amor, todo mi ser se aprota, se me nubla la razón, no, no quiero que detengas, llévame ante el penecí y aspirar el sueño de lomba, esa mágica fragancia que van a descer. Y aspirar el sueño de lomba, esa mágica fragancia que van a descer. Sí, con las de tu pie, sí, que me besas así, con todo y más despacio, hazme librarte como siempre, y en lo que se te dé amor, no me tengas con tu asturión, y amor con el corazón, y para siempre que juntos los dos viviré con nuestro gran amor. Perú, y para siempre que juntos los dos viviré con nuestro gran amor. Perú, y para siempre.